Noticia Michoacán, pioneros en la información. Tampoco es cierto que los permisos se otorgan a través de una cantidad de dinero. Tampoco es cierto que mientras más dinero ofrezca, más condiciones se les dan. Los permisos son totalmente gratuitos y no hay ningún costo. Hemos estado en estos días teniendo muchas dificultades porque se han realizado diversos eventos en diferentes comunidades y aquí en la cabecera municipal incluso, que no han contado con el permiso correspondiente. Desafortunadamente no ha habido reportes en muchos casos y cuando la autoridad reacciona para ir a hacer la verificación los eventos ya están muy avanzados o están por terminar. Por eso les pido, amigas y amigos, que todos nos comprometamos, que hagamos un esfuerzo, que no organicemos fiestas y también les pido a los que no organizan, que no asistan a estas fiestas porque si alguien organiza y la gente no asiste, pues es mucho mejor. NM Noticias, pioneros en la información.